¡Suscríbete! A la hora del té Y la iguana tomaba café Tomaba café A la hora del té Fue con un perezoso caminando En pijama y bostezando Le dio un empoconado a la iguana Y la lanzó de cabeza al agua Y el perezoso se toma el café Se toma el café A la hora del té Y el perezoso se toma el café Se toma el café a la hora del té La iguana volvió toda mojada Furibunda y enojada Le espiché en la oreja el perezoso Y lo encerró en el calabozo Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té Había una vez una iguana Con una ruana de lana Peinándose la melena Junto al río Magdalena Y la iguana tomaba café Tomaba café a la hora del té Y la iguana tomaba café Tomaba café a la hora del té Tomaba café a la hora del té Y la iguana tomaba café a la hora del té